guys vamonos a vamos a instalar un jump jump door un marco de puerta, primero arriba vale este estamos mirando que todo este que todo este bonito pues vamos a figurar, voy a rebajar, ahi venimos ok guys marcos comerciales si la nivelamos un poquito, ya se atornillo de este lado de este lado, ahorita lo que vamos a hacer es que vamos a a estar casi, casi segurito aquí esto, este jump para, vamos a colgar la puerta en un ratito pues ya atornillamos ya pusimos a unos tornillitos, un tornillo para detener la puerta ahorita vamos a ajustar que todo quede todo quede bien vamos a poner tornillos aquí nomas que los andan buscando y y pues aquí ya le puse los cuatro mas falta de este lado apretar este y pues aquí faltan otros tres pero pues ahi venimos vamos que guys ya se pusieron tornillitos tornillones marca marca Lyon so ya se atornilló el jump el marco so ahora si que ahora si que con puertas super pejadas esa puerta esta muy pejada madre ahora si hay ya cerro monito le vamos a poner a a a metalito que se usa para el chevro y pues ahí esta guys chiquillo pero ahorita nos esperamos para poner esta otra de aquí a ver que rush pero pero adiós no pues ahorita dejen algo que otro me que treque porque esta puerta me salio al al revés se voy a poner este marco que esta aquí para que para que me ayude a abrir ya ahí vengo guys so dejen piense poquito ok guys so pues ahí esta la puerta pues ya nomas se anivelo se puso escuadra nivel arriba nivel a un lado ya nomas este vamos a poner la chapa pero eso iba a ser en otro video adiós ahí están ya pero les faltan unos tornillos unos tornillos unos tornillos ya pues adiós pues ahí esta guys ah ya saben ahí estamos no nos vamos vamos y voy a prender luces que ya esta oscuro todo que haga eso instalar puerta comercial bye